Hola que tal y bienvenido a esta nueva normalidad Hoy nos vamos a ir a comer un buffet de 10 Hoy nos vamos a ir a comer a Alianza de Brasil en el Molino Muy cerca del centro de Tulum Así que acompáñame a ver este video Yo soy Adriana Telles y vamonos a comer Hola, buenas tardes, bienvenidos a Alianza de Brasil, Paseo al Molino Mi nombre es Rigoberto Nos caracteriza mucho el concepto brasileño aquí a Paseo al Molino Por nuestra variedad de caipiriñas que manejamos Manejamos lo que es kiwi, fresa, piña coco, piña sola Manejamos maracuyá, la tradicional que es original, que es de limón El servicio clericot, también se puede quedar atrás Es muy rico y además adherible con los cortes de carne Manejamos lo que es la sanitización desde la entrada Cuando llegan nuestros clientes manejamos lo que es un tapete Medimos lo que es la temperatura Incluso cuando está llegando a su mesa Sanitizamos lo que es la mesa, su silla Y contamos lo que son las medidas sanitarias Cuando separan ellos para la barra de ensaladas El chef con mucho gusto le adhiere lo que el comensal gusta para deleitar Los flameados manejamos lo que es la piña con canela Que sale directamente de churrasca y se flamea en su mesa del cliente Manejamos lo que es una barra extensa de ensaladas Entre ellas pastas, verduras Después manejamos lo que son los cortes de carne Manejamos arriba de 22 cortes de carne Entre ellos manejamos lo que son camarones a la diabla Manejamos pescado a la talla Manejamos picaña, cirlón con ajo Filete miñón, costilla de res, costilla de cerdo Todas al vapor, muy ricas Después pasamos a la fase que nos acompaña la barra de postre Manejamos entre ellas lo que es tapioca Plátanos empanizados, plátanos fritos Estamos ubicados a un costado del Teatro Morelos En Plaza Paseo El Molino Manejamos el bufete para llevar Manejamos lo que es el individual Y manejamos uno familiar Los invitamos a que nos visiten Estamos a un costado de Teatro Morelos A 200 metros La plaza se llama Paseo El Molino Estamos para servirles Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya vimos en esta bonita introducción Hoy nos encontramos en Alianza Dubrasil Aquí en Paseo Molino Que la verdad está súper bonito Y bueno, vamos a presentarles aquí un poquito de las carnes De toda la variedad que tienen Y es para venir varias veces Porque la verdad tienen tanta variedad de comida Que no te alcanza a probar todo en una sola vez que pides Por acá tenemos un poco de picaña De chirlón, de mollejas Híjole, esta es gran variedad Hay pollo, la verdad tiene muchísima variedad Y claro, con un chilito aquí bien zarandeado Que se ve súper rico Por acá tenemos una molleja de res Un pollo a la mostaza Pollo a la cerveza Y un poco de costilla de cerdo Que también se ve súper, 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 súper rico Y por acá también tenemos, claro que sí Al mar presente Tenemos camarones Un poco de pulpo Y claro, el pescado a la talla Que la verdad se ve que está súper rico aquí Servido Impecablemente, súper bien Y obviamente un poco del pan con ajo Que aquí manejan Y de beber También tenemos en esta ocasión Este pequeño shot con flañero Que se ve súper mono Y seguro es para venir y traer aquí al festejado Una copita de clericot Claro que sí Esa no debe de faltar Y por acá tenemos un shot Con café caliente Y un poco de licor La estrella de la casa Que es la piña flameada Con licor Vamos a probar uno de cada platillo Vamos aquí a cortar Un poco de shirlon Vamos a cortar un poco Aquí te lo sirven al término que tú pidas Y en este caso lo pedí bien cocido Y pues vamos a probarlo Así que buen provecho Está súper rico Bien condimentado La verdad le va muy bien el picante Y un poco de limón No le iría nada mal Muy bien, ¿eh? Voy a probar aquí mi shot de café A ver qué tal está Así que buen provecho Aquí vamos a probar La molleja de res Que se ve súper bien esto, ¿eh? Buena presentación Así que buen provecho ¿Verdad? Muy ligero Buena recomendación La molleja de res, ¿eh? Riquísima Riquísima Mi piña flameada Así que vamos a probarla Aquí te la preparan Le ponen canela Que es buena Esa a las brazas Pero además te la flamean Pues vamos a probarla A ver qué tal está Así que buen provecho ¡Mmm! ¡Wow! La piña con la carne Súper de 10 La verdad Un poco de pescado a la talla Vamos aquí a probarlo Aquí con las espinas Bien evidentes Para que no te vayas a espinar Y pues la verdad Que está súper bien Un poquito de todo Porque la verdad Es tanta variedad De alimentos Que no te da tiempo De probar todo Y pues vamos a probar A ver qué tal Así que buen provecho ¡Mmm! Delicioso Muy bien el pescado a la talla Muy bien Y bueno aquí por último Mi copa de clericot La verdad que es súper bien Y pues saludita Y pues bueno Yo voy a seguir aquí comiendo Así que nos vemos Pues ya llegamos una vez más Al final de este video La verdad la comida En Alianza de Brasil En Paseo Molina Está súper bien El servicio está excelente La comida Bueno No se puede quedar atrás Está delicioso Para venir varias veces Y probar Pues un poco de todo Y bueno Y como siempre Nosotros somos Todo que es Street Food Gracias por ver este video No olvides de seguirnos En nuestras redes sociales Suscribirse Y activar la campanita Dejanos también tus comentarios Así que nos vemos En el próximo video ¡Adiós!